Mucha gente no conoce, ¿verdad?, que nosotros en NASA estudiamos nuestro planeta Tierra mucho más que cualquier otro planeta en el universo. Muchas veces la gente piensa, ¿verdad?, en NASA, piensa en el espacio, piensa en la Luna, piensa en Marte, piensa en el telescopio espacial Hubble, pero aquí en la NASA estudiamos más que todo nuestro planeta. Tenemos unas 25 misiones de satélite orbitando alrededor de la Tierra y desde el espacio tenemos una visión única. Mi nombre es Edil Sepulveda Carlos, científico investigador senior del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Tenemos muchos datos de satélites de décadas que nos ayudan a entender cómo nuestro planeta está cambiando y lo que vemos es que no hay duda alguna que el planeta está calentándose, ¿verdad?, lo que conocemos como el cambio climático. Uno de los efectos más importantes que vamos a ver con el cambio climático son estos eventos meteorológicos y climatológicos extremos. Estamos hablando de sequías mucho más severas y prolongadas, inundaciones, eventos de precipitación, ya sean inundaciones o nevadas mucho más severas, incendios forestales mucho más severos y fuera de lo que por lo general es cuando suceden. Un estudio reciente de científicos de la NASA que han estudiado con satélites datos de los últimos 20 años llegaron a la conclusión que los eventos de sequía y de inundaciones han aumentado en los últimos 20 años. Estamos hablando y hemos visto recientemente estos ríos atmosféricos en California que han causado inundaciones severas. También en los últimos años hemos visto sequía muy severa a lo largo de Brasil. Hemos visto una sequía ya prolongada de varias décadas en el suroeste de los Estados Unidos, así como sequía severa en Europa y eso es más de lo que debemos esperar con estos eventos meteorológicos extremos. Nosotros en la NASA tenemos un programa de ciencias aplicadas muy robusto, básicamente donde llevamos esos datos y esa información científica a quienes toman las decisiones. Nuestra ventaja de que podemos estudiar el planeta completo desde el espacio, tenemos unas 25 misiones de satélites que orbitan alrededor de la Tierra que están estudiando los cambios que están habiendo en el planeta Tierra, particularmente todo lo relacionado al tema del cambio climático. Tan reciente como este mes, a principios de este mes, se lanzó el instrumento TEMPO a bordo de un satélite de comunicaciones y este instrumento va a ser importante porque nos va a ayudar a medir la contaminación del aire, específicamente los contaminantes más comunes como el ozono, el dióxido de nitrógeno y el formaldehído, a una alta resolución y a cada hora en ciudades a lo largo de toda Norteamérica, desde México hasta Estados Unidos, hasta Canadá y a nivel de vecindario. Así podemos identificar cuáles son esas disparidades que existen entre región y región en cuanto a contaminación del aire. Los satélites que tiene la NASA nos ayudan a entender mucho mejor el sistema terrestre y cómo los diferentes sistemas interactúan entre ellos y cómo nosotros los humanos impactamos el planeta Tierra. Así que tenemos mucha mejor información y eso yo creo que es algo muy importante para que entonces esos datos científicos puedan servir para beneficio de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!